Este entrevistado se llama Ismael Jalil, nadie podrá negarle a su ascendencia árabe. Hola Ismael, ¿cómo estás? Hola Santiago, ¿cómo te va? Y por cierto, ahora cada vez más sentida esa condición, ¿no? Te agradezco que lo hayas citado. Bien, ya te conté a vos, pero les cuento a los oyentes que mi padre también se llamaba Ismael y mi hermano mayor también. Así que tenemos varias afinidades. Un abuelo sirio en mi caso. Bueno, yo les cuento a los oyentes y también a Ismael, que yo hasta hace muy poco no lo conocía para nada a Ismael Jalil. Todos tenemos huecos de desconocimiento. Y me enteré de su existencia escuchando un reportaje de esta misma radio para el programa de los Fuegos del Fuego de Daniel de Santos, quien conozco hace muchos años. Y me merece respeto, por eso escuché el reportaje y me pareció muy bueno. Luego leí un reportaje escrito que también me pareció muy bien, entonces, bueno, me traté de comunicar con él y bueno, él tuvo la deferencia. Estando en España con sus actividades, cederé un poco de su tiempo para charlar con nosotros y para que escuche la audiencia. Gracias, Ismael. No, por favor, es un deber estar en estos medios que son los medios alternativos, a diferencia de los grandes medios de comunicación que están haciendo un verdadero desastre con su ninguneo y su silencio, que de ninguna manera puede ser catalogado como inocente, sino que directamente los catalogo como cómplices del genocidio. Es decir, ocultando esta acción bárbara del Estado sionista, de Netanyahu, de Israel, esta ficción llamada Israel, en realidad la Palestina ocupada, y que estos medios de comunicación, tan afectos a jugar con el sensacionalismo, el amarillentismo, etc., llama la atención, llama verdaderamente la atención, que en esta ocasión, teniendo a la vista de cualquiera que se meta en las redes imágenes contundentes sobre el exterminio que está realizando el Estado nazi-sionista o sionazi, gobernado por Netanyahu, no digan ni pongan nada ni muestren, por ejemplo, y lo sintetizo en el hecho de ayer, ayer Israel directamente prendió fuego, bombardeó e incendió un hospital de campaña y mató a criaturas con sus padres, con sus familiares, escenas dantescas que cualquiera puede corroborar en las redes, y hay un silencio cómplice, mentiroso, macaneador, por parte de los medios de comunicación, que se encargan de decir que esto es en respuesta al ataque de Hezbollah. Quiero aclarar lo siguiente, el ataque de Hezbollah fue sobre una unidad militar israelí, y donde fallecieron cuatro soldados israelíes. La diferencia es que Israel, en el ejercicio de lo que llaman ellos el legítimo derecho de defensa, que no es otra cosa más que la práctica constante, sistemática, de la exterminación de un pueblo, fue sobre población civil indefensa, y peor aún, con población civil indefensa adentro de un hospital, violando inclusive las normas más elementales del derecho de la guerra, ¿no? Es decir, yo por eso te agradezco profundamente, Santiago, el llamado, y así estuviera en la cochinchina, como se decía en el barrio, y a horarios increíbles, yo creo que es un deber estar, y por eso creo que lo que estamos haciendo, de algún modo, contrasta, no sé si contrarresta, pero contrasta con ese silencio cómplice y canalla de los grandes medios, ¿no? No, pero viste que pasa como con Milet también, ¿viste? En todo el tiempo, pero a veces dicen verdades, porque uno a veces le escucha al jefe, y raro nombre tienen fuerza de defensa y relieve cuando son fuerza de ofensiva, ¿no? Pero, y a veces son absolutamente sinceros, y hasta dicen como que habría que borrar de la paz de la tierra hasta el último palestino, o cosas similares, así que hay que matarlo de chiquito. Un funcionario, Santiago, funcionarios del gobierno de Netanyahu, dijeron que se trataban los palestinos de subhumanos, de animales con características humanas. Y entre nosotros, en la Argentina, un señor llamado Picol, Sergio Picol, que fue vicepresidente de la DAIA, nada más ni nada menos, el principal brazo sionista en la Argentina, dijo en enero de este año, que dudaba de que en Palestina hubiera chicos inocentes, a lo sumo, alguno menor de cuatro años. Esas barbaridades, eso que nosotros escuchamos y decimos que es imposible de que humanamente alguien tenga esos conceptos, se dicen sin ningún tipo de sanción de nadie, ni del derecho internacional, ni de la comunidad internacional, ni hablar de la justicia argentina, una justicia completamente colonizada por la DAIA, por el sionismo, y que está en búsqueda de perseguir a cualquiera que salga a decir, paren el fuego, alto el fuego, paren el genocidio, dejen vivir a la gente, abandonen esta política de permanente agresión. Santiago, yo quiero contarte algo. La gente preocupada hoy y ocupada, compañeras y compañeros muy serios, están hablando del genocidio de hoy, pero en realidad, esto, por lejos, no empezó el 7 de octubre del año pasado. Esto, ni la masacre que está realizando Israel es la única masacre que realizó. En realidad, el sionismo lleva 27 masacres sobre el pueblo palestino. 27. Esta es, naturalmente, la de mayor importancia, porque estamos hablando de una sumatoria de más de 40.000 muertos, de los cuales todavía no se sabe quiénes están bajo los escombros, que podrían engrosar tranquilamente una cifra que llegue a triplicar esa cantidad de muertos. Lo mismo está haciendo en el Líbano. Está haciendo en el sur del Líbano una avanzada de características muy similares, porque a lo que está bombardeando es a población civil. Entonces, lo que están haciendo es el exterminio de todo aquello que no sea el predominio y la hegemonía supremacista del sionismo, que es eso, es una categoría política ideológica vinculada a la extrema derecha que se expresa como supremacista y que entiende que todo aquello que no responde a los intereses sionistas debe ser eliminado. ¿Te recuerdo algo a propósito de todo esto que venimos hablando? Sí, sí, decime. No, 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 que ellos también, por un lado, hablan de guerra Israel-Jamás, guerra Israel-Gizbolá, y es una guerra sin mayor, y que nunca aclaran, bueno, a veces con Gizbolá tuvo característica de guerra, ahora no tanto, pero la vez anterior sí. Pero lo que no dicen nunca es... Pero en Palestina deciden que es guerra, pero en Palestina deciden que quieren avanzar no solo sobre Gases y Cicordania, sino más también. Pero claro, ahí el tema está muy claro, y esto tiene que ver con el juego al que están sometidos. Mirá, yo en este momento estoy en España. España es una puerta por la cual toda la ayuda de los Estados Unidos, que pasa por la Unión Europea, termina en Israel. La ayuda, entre comillas, porque es la ayuda para el crimen, la ayuda para asesinar, la ayuda para matar. En este momento en España hay un movimiento muy fuerte de gente que por las suyas está haciendo lo imposible para denunciar el genocidio, y como venimos diciendo desde hace rato, estamos asistiendo a un momento clave de la historia. Yo creo que el mundo está jugando con fuego, nos estamos quemando, poco a poco nos vamos a quemar todos. Las imágenes ya alcanzan para que nos quememos nosotros mismos, porque lo que está haciendo Israel, Estados Unidos, la Unión Europea, constituye sin ningún lugar a duda un insulto, un agravio a la condición humana. Es imposible sostener lo que están haciendo si no es con un alto grado de hipocresía y de crueldad que de algún modo se refleja en estos silencios de lo que yo te hablaba al principio. Ahora, yo estoy aquí en España, me estoy advirtiendo también... Con la cuestión de los crímenes de guerra y con el peligro de una tercera guerra mundial atómica, porque no solo por la cuestión de Israel, sino la guerra que se llaman de Ucrania, pero es una guerra de la OTAN, de Estados Unidos otra vez la OTAN, contra la Federación Rusa. Y están... Bueno, es eso. De la guerra atómica. Y eso sería terrible. Ya en Palestina se tiraron tres veces más bombas, toneladas de bombas que en Hiroshima y Nagasaki. ¿Vos sabés que eso fue parte de nuestra exposición, de nuestro alegato, cuando defendimos a Alejandro Bodar, perseguido por la justicia argentina y por la DAIA, por haber sostenido que Israel estaba cometiendo un genocidio y por denunciar al sionismo como una nueva expresión del nazismo en el mundo? Nosotros en el alegato, lo dije yo expresamente eso. Lo que tiró Israel en un año, lo que tiró Israel en un año sobre población en civil indefensa, equivale a más del doble de lo que tiraron los ingleses en Dresden, los Estados Unidos en Japón, y los propios alemanes sobre Londres. Vos sumás esos tres hechos y la cantidad de bombas que tiraron ellos no llega a la mitad de la que tiró Israel en un año sobre la franja de Gaza. Es más que relevante este dato, ¿no? Creo que es más que lo cuento. Es la cuestión de que Israel es una potencia militar, pero sin Estados Unidos no hubiera podido tirar ni la cuarta parte de esa bomba. Entonces, te pregunto ahora que me decís eso, te pregunto, ¿de qué guerra estamos hablando? Lo que estamos hablando es de un exterminio, porque no hay dos ejércitos enfrentados, no hay barcos de un lado y barcos del otro, no hay ni siquiera aviones de un lado y aviones del otro. Lo que hay aquí es un exterminio y como tal es lo que está ocurriendo hoy con los medios, por eso indigna que los medios de comunicación formen parte de esta campaña de exterminio. Yo les dije a muchos periodistas a los cuales estoy llamando, estoy hablando con ellos, no se atreven, no se animan, y les dije, muchachos, van a ser tan responsables como los dueños de los medios, porque es mentira que los periodistas no pueden hablar, no pueden decirlo, ellos lo pueden decir porque cuando hay una situación como la que se está viviendo, aunque sea con tu palabra salvar una vida humana, es mucho más importante que conservar un indigno puesto de laburo si lo haces en función de callar una verdad enorme y la denuncia concreta de una atrocidad como la que están cometiendo en Palestina y en el Líbano. No, y escúchame, yo a veces veo en un canal de noticias que no es para nada progresista, que es el canal de acá, que pasan de Euronews, que no creo que sea nada demasiado progresista, sin embargo, fueron de ser casi pro-israelíes al principio, ahora pasaron a condenar bastante la elección de Israel. por lo tanto... Hay una realidad, Santiago, hay una realidad que está ocurriendo. Hola, hola, ¿me escuchás? Sí, sí. Ahí. Te decía, hay una realidad que nosotros estamos advirtiendo y que bautizamos en su momento como la derrota estratégica del sionismo. Hay un extraordinario aporte que está haciendo para la causa la Cátedra Libre Eduard Said, un estudioso que fue un maravilloso aportante sobre la cultura oriental, pero además sobre todo este tipo de cuestiones. Y él tenía un trabajo maravilloso que yo recomiendo, se llama Orientalismo, en donde él expresaba cuál era el rol que tenían los países de Occidente. Es decir, los países de Occidente presuntamente que hegemonizan el sentido común de todos los pueblos, sostienen siempre y ven siempre en lo oriental una amenaza latente para ellos porque en definitiva no se definen como occidentales sino como antiorientales. Es decir, todo aquello que no constituye, que no conforma, que no respeta desde el punto de vista de los patrones culturales las pautas que fija Occidente debe ser declarado como enemigo. Y por eso aparecen no sólo la persecución y la matanza como la que se está haciendo con Palestina y con el Líbano, también los islamófobos que andan repartidos por el mundo persiguiendo a cualquier mujer que anda con su hijab o a cualquier musulmán que ande por el mundo intentando vivir en paz pero que se los atornan en forma imposible porque se los persigue se los estigmatiza se los graba digamos llega un momento en el que la situación se torna verdaderamente insostenible. Ahora cuando vos indagás en la base de los pueblos y estoy hablando sobre todo en América Latina digamos Palestina en Líbano etcétera se han convertido en una causa del sur global esto hay que tenerlo en cuenta y esta gente la gente de los pueblos ya le picó el boleto al sionismo ya no se come más el discurso de que los pobres sionistas fueron víctimas y ellos son los que han relativizado el holocausto porque aquí hay que diferenciar claramente lo que es el sufrimiento de un pueblo judío que fue avasallado por el nazismo que fue atrozmente agraviado por el nazismo y hoy el sionismo que no es el judaísmo está haciendo lo mismo con el pueblo palestino esto a nivel mundial ya está instalado ya los pueblos lo saben y como tal se produce en ese sentido la derrota estratégica del sionismo porque ha habido lo que Gabriel Sivignan dice un desplazamiento semántico que impide que el sionismo sea considerado víctima porque el sionismo no es víctima del holocausto víctima del holocausto es el juraísmo el sionismo es el provocador de un nuevo holocausto hoy en Palestina bien reiteraste con mayor precisión y claridad muchas cosas que vimos sosteniendo en este programa a lo largo del mismo que este año estamos en la tercera temporada este sería el programa 52 que estamos lunes viernes 17 a 18 este te queremos agradecer muchísimo y bueno daría para conversar mucho más y si estás dispuesto ya sea que estés en España o en Argentina dentro de un par de semanas charlamos de vuelta porque ahora viene la publicidad de la radio y poco después no mucho más termina el programa este te agradecemos muchísimo con mucho gusto Santiago sabés que podés sabés que podés contar conmigo no hay ningún problema y lo vamos a lo vamos a hacer como sea te agradezco un fuerte abrazo